El gobierno de Daniel Ortega informó a través de su vocera que se ha continuado con la distribución de alimentos y materiales de construcción en varias zonas afectadas por el fenómeno natural IOTA. Ayer se enviaron 23 rastras, me decía el doctor Guillermo González, 23 rastras con materiales hacia la zona de las minas, particularmente hacia la zona de Princesa Polca, donde estamos atendiendo a todas estas familias que permanecen en albergues hasta ahora. Hemos mandado alimentos con el apoyo del PMA, hemos mandado también planes, techos y lo que se requiera para el primer nivel de apoyo. Así como también ayer pudimos estar atendiendo, gracias a Dios, siempre damos gracias a Dios porque podemos hacerlo. Sin embargo, esta versión es contradicha por pobladores de Puerto Cabezas, según un video difundido por el medio confidencial. Toda la gente de abajo que mira, tiene hambre, lloran, necesitamos ayuda internacional, ¿qué está pasando? Este gobierno no está capacitado para esto, lámina, eso no es comida, hambre, hambre, agua, no hay, no hay agua, ¿qué pasa? Necesitamos ayuda. Necesitamos que digan a Estados Unidos, ¿qué pasa? Es el país que ayuda a la gente, necesitamos ayuda. ¿Qué les han dicho las autoridades hasta este momento? Nada, nada, hermano, nada, nada. Solo lámina, lámina no es comida, hambre, hambre, agua, sed de agua tenemos ahorita. Eso es lo que quiero decir. Hay mucha gente, no tiene que comer. Niños, que lo miras ahí, no tiene agua para beber. Mira ese gatito tan bonito, no tiene agua para beber, ni leche. Real, no hay, no hay trabajo. Todo desbaratado quedó en la historia. Puerto Cabeza está en crisis. Puerto Cabeza, el pueblo indígena tiene hambre. Eso es lo que quiero decir. Gracias, ¿un hambre? Marcos Medina, Noticias 12.